La transhumancia es considerada como factor determinado en la extensión de barroa de susto. Lo vamos a ver en unos dibujos que vamos a poner luego a continuación. Veremos cómo realmente en España ha sido la transhumancia fundamentalmente la que ha ocasionado que la barroa se extienda muy rápidamente por toda la península e incluso ha llegado a las Islas Balearias, a las Islas Canarias, con esa insularidad que podía haber sido aprovechada para tener colmenares y centros, pues no ha sido posible. El comercio de jambres es también un factor muy importante en la extensión rápida de la enfermedad, es decir, los enjambres o los núcleos desnudos que se van viajando de un sitio a otro a muchos kilómetros, si no van suficientemente tratados es motivo suficiente para extender la enfermedad. Lógicamente estamos en un momento, digamos, que, bueno, pues lamentablemente me permite la expresión, todo el mundo tiene sus colmenas barroa, pero realmente hay que señalarlo. El manejo del apicultor es otro parámetro de la epidemiología, del fortalecimiento de la epidemiología, porque hace que colmenas débiles son fortalecidas con abejas infestadas. Y la presencia de otras enfermedades, como puede ser este cuadro, por ejemplo, clarísimo, de lo que americana, hace que éstas sean más débiles y sensibles al ataque de barroa de estudo. En ausencia del esperador, la duración de la vida del parásito se puede señalar como siete a nueve días. Esto es importante, porque luego veremos qué material se puede reutilizar a pesar de que la colmena haya muerto por barroa. Bien, ¿cómo se extendió? Rápidamente, no voy a perder mucho tiempo en ello. Sí, no, no, hágalo, tranquilo, porque cada vez hay más gente, así que puede hacerlo con el tiempo que necesite, doctor. Sí, pero esto ya digamos que vamos a hacer un poco de historia de cómo en el 1904 Barroa y Acosón, y todavía estamos con el antiguo nombre, a la isla de Java, en el 2012, a la isla de Sumatra, y que no se le dio mucha importancia, porque hasta que empezó a observarse fuera de esta zona, en Dailandia o en la usuria soviética en 1950. El paso, como hemos visto, de Apis Merlífera a Apis Merlífera se produce en los años 60, por esa compra o esa, digamos, ida de Apis Merlífera a la zona de Apis Merlífera. Bueno, aquí tenemos algunos años, por Wiener, en el 88, en el estudio de Wienert, en el 88, donde Brasil estamos hablando del 72, en Chile en el 75, en Uruguay 70, en Argentina en el 76, en Estados Unidos el 87, en México el 85, bueno, pues luego realmente en todos los países del norte de África en todos estos años, 81, en Libia el 78, en Egipto el 83, en China el 58, es decir, la enfermedad viene del este hacia el oeste. Si nos centramos en Europa, si nos centramos en Europa, pues también confirmamos esa ida del este hacia el oeste, es decir, 75, 80, en Alemania el 77, en Francia llegan 82. Y esta es la frontera de España con Francia. Es importante, estamos hablando del 82 en Francia a la llegada y del 85 a España, luego lo vamos a ver. Al 87 pasamos a Portugal, simplemente por, digamos, porque la Barroa, digamos, de forma natural, avanza unos kilómetros cada año, pues hay enjambres que se escapan, es decir, que realmente es un avance natural, digamos, ¿no? Pero fortalecido por, como hemos dicho, por transhumancias o por el mercado de enjambres, ¿no? En apicultura tenemos un problema con el tema de las enfermedades. Vamos a poner un ejemplo con otro tipo de agarrías, puede ser con porcino, con vacuno, con ovino, es decir, una enfermedad llega a una explotación, en el caso más radical o se cura o se eliminan los animales, se limpia, se desinfecta y se empieza de cero, ¿no? En apicultura es imposible, es imposible porque las alejas huelan y entonces no se puede controlar dónde van y dónde vienen. Entonces, lamentablemente, aquella enfermedad exótica que entra en un país, pues lamentablemente, a mí no me gusta la expresión, pero hay que decirla, es decir, hay que saber convivir con Barroa, es decir, realmente es un enemigo que yo no quiero convivir con un enemigo, hay que destruirlo, pero en estos momentos, y sobre todo en Barroa destructor, con los conocimientos actuales no se puede erradicar. Se está investigando mucho, se está trabajando durante muchos años sobre, considero yo que es el principal problema patológico de las abejas, pero ahí estamos, es decir, y ahora, por ejemplo, ahora mismo, en toda la cornisa cantábrica, que les estoy señalando, en toda la zona de Pirineos, en toda la zona de Cataluña, pues mire, ustedes, está en Burgos ya y está en otras zonas donde realmente no hay tan árboles tan grandes, entonces la Vespa Velutina lo que hace son nidos en zonas más bajas, en zonas de Matorral, incluso en zonas a pie de tierra, o sea, que realmente, eso es un problema que sí que tenemos que asumir, que una enfermedad que realmente tenemos, pues tenemos que controlarla para que no avance o que avance en una tasa de infestación lo suficientemente baja, para que nosotros apicultores podamos mantener nuestras explotaciones apícolas. Por ejemplo, ahora mismo, el pequeño escarabajo de la colmena, aetina túmida, enfermedades de declaración obligatoria en la Unión Europea. Bien, hubo un conato de unas abejas reinas que se trajeron de Estados Unidos hace unos años en Portugal, afortunadamente se vio rápidamente, se eliminó todos los colmenares donde se vio eso, se limpió el suelo y desinfectó y, en fin, se eliminó. Bien, pero ese pequeño escarabajo de la colmena lo tenemos en el sur, en principio en el sur de Italia, pero subirá toda Italia y pasará a Francia y, no sé, cuando, ojalá, muy tarde, pero el pequeño escarabajo de la colmena, pasado un tiempo, pues lamentablemente, posiblemente lo tengamos también, por ejemplo, en España en este momento, ¿no? Y otro, el pequeño escarabajo de la colmena, que es declaración obligatoria, como he dicho, y otro es tropilares clare, que es otra acaro, que es muy parecida a barroa, tiene un ciclo parecido, bueno, tiene connotaciones diferentes, pero, de momento, ese acaro no ha sido diagnosticado en Europa. Entonces, yo lo que les digo a nuestros apicultores españoles, que nuestra Apis melífica iberiensis no está lo suficientemente mejorada y explotada correctamente, no super explotada, para que tengamos la idea de traer abejas, reina de otras latitudes y con otras connotaciones, de otras razas, que no están adaptadas al medio, que hay cruceamientos indeseables, y todo, digamos, eso es lo que el apicultor tiene que meterse en la cabeza, porque no solamente no va a adelantar nada, sino que va a causar, probablemente, ser el causante de que otras enfermedades no exóticas puedan entrar en nuestro territorio. Adelantemos. Ya en el año 1980, recordamos que barroa entró en España, luego lo veremos, en el 86, que recordad, el Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación publicó una monografía sobre barroasis en la que se ponía de manifiesto la peligrosidad de la plaga, es decir, ya se la estaba poniendo. Y en el 85, en el 1985, hay una planificación y coordinación para la prevención de la barroasis de las abejas. Es decir, ya se legisla a nivel nacional y se incluye a la barroasis sobre las enfermedades de declaración obligatoria. Se prohíbe la importación de reinas y enjambres de países afectados por la enfermedad y se prohíbe la entrada y salida de colmenas en un área que, delimitada por la línea fronteriza con Francia y con una profundidad de 30 kilómetros a partir de la misma, se extienda por las provincias de Gerona, Lérida, Huesca y Navarra. Ahora pasamos a un mapa y se lo explico con más detenimiento. Y en dicha área se procederá al registro oficial de todas las colmenas. Aquí tengo que decir una cosa, es decir, antes de la llegada de barroa, los censos oficiales que se tenían de las colmenas existentes en España no eran muy fiables. Entonces se empieza a tomar en serio la apicultura, tomar en serio, digamos, a nivel de legislación y a nivel de censos, cuando se ve que va a llegar barroa porque realmente la experiencia que tienen otros países es nefasta. Pero fíjense ustedes, en febrero del 86 se declara la existencia de barroasis en España. Se declara en todo el territorio internacional y deben adoptarse por las distintas comunidades autónomas las siguientes medidas. Tengan ustedes en cuenta que aquí el sistema de administración es una administración central y luego unas comunidades autónomas que tienen determinadas competencias, por ejemplo, en sanidad y en producción, que tienen esas competencias y son las que realmente tienen que legislar en su comunidad autónoma. Registro obligatorio de todos los colmenales en un plazo máximo de un año, asignándose un número de registro para cada explotación. Es decir, aquí se obliga a cada apicultor a que tenga como un ganadero, que es un ganadero de una galería especial, digamos, pero al mismo tiempo ganadero, un libro de explotación donde va a tener un número de registro de la explotación. Señalización adecuada en la ubicación de colmenales. Es decir, hay que señalizar precisamente a los colmenales dónde se encuentran para que los apicultores puedan realizar transhumancia, que es cierto, aquí en España la transhumancia está muy desarrollada, será obligatorio que el colmenal esté registrado en los servicios competentes de las comunidades autónomas y las colmenas estén marcadas. ¿Qué significa esto? Que cada comunidad autónoma tiene un registro de todos sus apicultores que están allí, en su comunidad autónoma, y que ese número de registro que tiene su explotación debe marcarlo de forma indeleble en las colmenas, ya sea por fuego, o sea una chapa clavada, o por otros métodos, pero siempre de forma indeleble. Me permiten que haga una pequeña parada en esto de Barroa para hablarles también de lo que se ha hecho en España en el tema de legislación en la apicultura, que todo está entroncado. El 22 de febrero de 2002 hay una normativa, un real decreto, tuve la suerte y el privilegio de trabajar sobre este real decreto en los años que yo estuve en el ministerio, sobre la ordenación de las explotaciones a pibes. ¿Esto qué significa? Que establece normas básicas por las que se regula la aplicación de medidas de ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones apícolas, así como ubicación, asentamiento y movimiento de colmenas. Insisto una vez más, en España la transparencia está súper, súper desarrollada. Estamos hablando de infraestructura zootécnica y sanitaria, equipamiento, que permita un eficaz y correcto desarrollo de actividad apícola en todo el territorio nacional. ¿Qué contempla también este real decreto? Pues, por ejemplo, unas definiciones, lo que es un enjambre, lo que es una colmena, tipos de colmenas, asentamiento apícola, colmena de abandonado, tipos de explotación apícola. Es decir, que ya hemos hablado de los tipos de explotación apícola, es decir, las explotaciones profesionales, no profesionales y de autoconsumo. Aquí quiero hacerles una puntualización. Hablamos de explotaciones profesionales, explotaciones no profesionales y explotaciones de autoconsumo. No de apicultores profesionales, no profesionales o de autoconsumo. Porque un apicultor, vamos a definir lo que es profesionalidad, ¿qué se entiende por profesionalidad? En tema de profesionalidad, aquel, por ejemplo, que vive de la profesión, es una definición, o otra definición, que hace bien su trabajo. Eso quiere decir que si un apicultor con 500 colmenas, puede ser bastante menos profesional que un apicultor con 100 colmenas. Simplemente quiero hacer esa aclaración. Es decir, estamos hablando de explotaciones, tipo de explotaciones y no de apicultores. Como hemos dicho, ya lo hemos adelantado, profesional, no profesional y de autoconsumo. Identificación de colmenas, también lo hemos señalado ya, marquen del hebre en cada colmena del código de la explotación. Y un documento de explotación apícola, donde figura el código de explotación, el número de colmenas y los datos sanitarios de la explotación. Es decir, cuándo se han hecho los tratamientos, con qué producto, luego lo veremos, insistiremos en ello. Que si es apicultor, transhumante, qué rutas de transhumancia hace. Es decir, que si va de una comunidad autónoma A a una comunidad autónoma B y luego a una C, tiene que enviar previamente ese calendario de traslados para que las comunidades que recepcionan esas colmenas sepan dónde están y cuántas colmenas van. Seguimos con este Real Decreto, donde se habla también de condiciones mínimas de explotaciones apícolas, como son construcciones, instalaciones, utillaje, distancias a poblaciones, carreteras o caminos. Es decir, aquí sí que se marcan las distancias que están los colmenares para no causar problemas a las personas. Control sanitario, programas y normas sanitarias contra las enfermedades. Y aquí hay una figura muy interesante que son las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas. Es decir, ¿qué son las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas? Aquellas que en un conjunto de explotaciones bajo un, digamos, mando único, entre comillas, mando único de un veterinario, llevan todas, digamos, un programa sanitario en conjunto. Eso es lo que hacen las agrupaciones de defensa sanitaria resumiendo mucho la función. Transhumancias, se habla de transhumancias, normas de traslado de colmenas, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Inspecciones. Es decir, hay unas inspecciones porque hay que ver si el apicultor está donde dice que está, las colmenas, las que son, están donde tienen que estar, si los tratamientos que se hacen se han realizado correctamente y realmente también hay que tener en cuenta que desde hace, desde el año 84, quiero recordar, hay un plan apícola nacional que es muy importante, que la Unión Europea hace que, una ayuda importante para el sector apícola. Y eso va en relación directa, esta ayuda, va en relación directa con el número de colmenas que cada apicultor tiene. Es decir, la ayuda va anexionada, ligada al número de colmenas que tiene cada apicultor. Por eso, realmente, en este momento podemos decir que los censos de explotaciones y de número de colmenas que España tiene son prácticamente las reales. Es decir, los censos oficiales coinciden en un porcentaje, un 99%, con la realidad de las colmenas que existe en España. Y luego, lógicamente, hay unas infracciones que regulan las infracciones que el apicultor pueda hacer y las infracciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Esto realmente ha sido un paréntesis de lo que estamos tratando hoy, que es Barroa de Estrutro, fundamentalmente, pero que también tiene que ver, como veis ustedes, con todo el desarrollo del sector apícola y con notaciones que luego veremos que a partir de este Real Decreto hay otro tema sobre el tema obligatorio del tratamiento de Barroa y de otras enfermedades. Gracias. 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 Gracias.